Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando con representantes políticos de diferentes localidades para conocer sus propuestas, para que nos digan qué acciones tomarían en sus municipios si llegan a gobernar dentro de poquitito ya, poquitito ya, si nos están viendo el jueves, esta noche a las 12, pistoletazo de salida, comienza la campaña electoral, pero algunos ya llegan, permítanme la expresión, con la lengua afuera, de todo lo que han tenido que trabajar previamente, que si confeccionar listas, que si hacer un programa y todas esas cuestiones. La campaña es una cosa, pero la pre-campaña comenzó hace bastante tiempo. Hablamos del puerto de la Cruz y lo vamos a hacer con David Hernández, de Asamblea Ciudadanos Portugueses. David está gobernando con el PSOE, una cosa ahora nos va a explicar qué le ha aparecido toda esta legislatura de estos últimos cuatro años para el puerto de la Cruz, cómo ve el futuro del puerto, cómo se presentan las elecciones este año. Ahora es segundo teniente alcalde y concejal de áreas de Ciudad Sostenible de Sarri, me encanta Ciudad Sostenible. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien. Pues muy bien, muy bien. Decía que la campaña empieza esta noche, pero la pre-campaña ya viene uno ya bastante trabajadito, porque son muchos cabos que hay que atar, ¿no? Yo creo que desde que entramos a gobernar, desde 2019 estamos comunicando todas las acciones que va uno haciendo desde el 2019. Un ejemplo claro son los asfaltados, ¿no? Pero es que estás asfaltando a última hora, asfaltas que es punta brava, ¿no? Asfaltamos, llevamos casi 40 calles asfaltadas durante el mandato, yo creo que es un dato, no sé si se había producido antes, tanto presupuesto y tanta energía y tanta prioridad con los asfaltados, que era una necesidad cuando entramos, la habíamos diagnosticado, pero una vez dentro la necesidad vemos que era acuciante y por eso te digo que desde el 2019, por ejemplo, un ejemplo como cualquier otro, estamos asfaltando y estamos mejorando a la ciudad en cuanto a movilidad en este caso y no a última hora. Por eso digo que la campaña, la comunicación de la campaña empieza desde que uno, desde que uno entra a gobernar y a tener responsabilidad. Ahora hablamos de las propuestas de Asamblea Ciudadana Portugense. David, pero antes me gustaría que me hiciera un resumen, un balance de qué ha sido esta pasada legislatura, qué ha gobernado junto con el alcalde, con el alcalde del PSOE en el puerto de Rato. Sí. Bueno, nosotros creo que la Asamblea, que haya entrado la Asamblea Ciudadana Portugense a gobernar en el municipio, ya es un hecho histórico. Es un hecho histórico que nunca se había producido que un partido que no sea PSOE, cual sea un PP, esté gobernando en el municipio de Puerto de la Cruz. Y ese hecho histórico además lo asumimos con valentía, ¿no? Asumimos competencias de peso, o sea, no vinimos a pasar por un mandato, sino vinimos a cambiar las cosas y por eso tenemos urbanismo solo con tres concejales, hay que decirlo también, pues urbanismo, industria, empleo, deportes. No, tienen áreas de mucho peso. Recursos humanos. Hemos venido de verdad a trabajar. ¿Y cómo ha sido eso, David? ¿Cómo ha sido esa relación al final, ese pacto? Bueno, dentro del pacto creo que hay dos partidos con quizás prioridades incluso diferentes, pero que ha supuesto un contrapeso cada uno hacia el otro y creo que se ha complementado. ¿Y ha sido fácil eso? No, nunca es fácil, o sea, nunca es fácil cuando hay... Y ahora con la campaña sobre la mesa pues todavía menos, ¿no? Porque cada uno tiene sus intereses o su objetivo o su visión de la ciudad, ¿no? Sus prioridades. ¿Pero ha habido un clima calmado o con tiranteses dentro del gobierno? En general calmado, pero es verdad que nosotros siempre los problemas... Son partidos diferentes, en realidad. Totalmente, sí, con ideas diferentes, con conceptos de la política diferentes. La asamblea tiene un concepto de la política con señas de identidad como el equipo, o sea, el trabajo en equipo, la inteligencia colectiva, o sea, ese cooperativismo que siempre ponemos sobre la mesa y que nos ha funcionado con una política de cuidados. En la asamblea, una de las cosas que hemos trasladado al ayuntamiento es esa política de cuidados entre los grupos, entre nosotros, o esa transparencia con la que trabajamos en la asamblea que se ha traducido en el ayuntamiento en subir de un 2,6 a un 8,6, de un 2,5 a un 8,5 alrededor de... en estos últimos cuatro años de índice de transparencia. O sea, hemos subido de un 2,5 a un 8,5. O sea, que hemos mejorado ese índice de transparencia y es una seña de identidad de la asamblea o la propia participación ciudadana. Nosotros hemos creado un portal de participación vinculado al padrón municipal donde ya hemos hecho alguna consulta, como las playas sin humo. Hemos trabajado, por ejemplo, con la ciudadanía en un proyecto de consulta de cómo querían las plazas los vecinos y vecinas de cada barrio, o sea, con 1.200 encuestas. Fruto de ello ya el primer proyecto que ya tenemos sobre la mesa para la Plaza de la Vera, con un millón de euros de ejecución, 500.000 euros la primera fase, y eso es resultado de ese cuestionario que pasamos a los vecinos y vecinos de la Vera, igual que de todos los barrios, para ver cómo querían esa plaza. O sea, la plaza es fruto o reflejo de las propuestas de los vecinos y vecinas. Creo que eso es otro indicador, otra seña de identidad que hemos llevado al ayuntamiento y que nos sentimos orgullosos. ¿Reeditarían el pacto si se dieran las circunstancias? Hombre, nosotros somos un partido de progreso, un partido de izquierda, no podríamos tener otro, aquí hay que ser claro, no podríamos tener otros socios de gobierno, pero sí necesitamos reforzar ese grupo, que somos tres, pues necesitamos crecer para que todavía se vean más. No hemos podido desarrollar nuestro programa, tenemos un programa compartido con el Partido Socialista, que hemos hecho público desde el minuto uno, por cierto. Pero nosotros queremos todavía tener más incidencia, porque creemos que la Asamblea es muy necesaria, esta manera de trabajar de la Asamblea, y este resultado que hemos tenido estos cuatro años, creo que es muy necesario para el puerto. ¿Los ciudadanos, hasta ahora, el balance que le han hecho? Bueno, yo, la verdad que, claro, por primera vez estar en el gobierno, incluso afrontar una campaña gobernando, nosotros, como hacemos, estamos gobernando. ¿Y cómo hacen? Pues partiéndonos en dos, teniendo un pie en la calle, que siempre lo hemos tenido, siempre lo hemos tenido. Por mi oficina han pasado, yo estaba el otro día con la agenda que tenemos digital, pues más de mil personas, yo he recibido a más de mil personas durante el mandato. A algunos se le han podido atender sus propuestas, sus necesidades, otros no tanto, pero siempre ha habido esas puertas abiertas para que la ciudadanía comparta su necesidad, comparta su problemática, intentemos gobernar de una manera más participativa. Y, claro, el nivel de conocimiento de la Asamblea, el nivel de conocimiento de nuestros candidatos, que repetimos, por cierto, repite la número 2, Susan, repite el número 3, Alberto Cabo, creo que es un equipo que funciona, hay que repetir, vamos, las políticas de empleo han sido maravillosas en este, bueno, maravillosas, han sido muy positivas, es decir, hemos creado 400 empleos, alrededor de 400 empleos en planes de empleo, se han creado 180 empleos en proyectos de formación y empleo durante este año y hasta 1.200 cursos de formación de diversas índoles en ese área de empleo o el área de deportes, que es deportes y salud, que se han otorgado, por ejemplo, solo falta la del 23, pero se han otorgado religiosamente todas las subvenciones a los clubes, eso es una espaldarazo, una necesidad que venían años sin otorgarse y ese trabajo de Alberto Cabo de ir hasta hacer un taller de cómo justificar una subvención con los clubes para poder estar al lado de ellos y poder hacer realidad que reciban esa subvención, eso es un trabajo importantísimo que creo que los concejales y concejalas que tenemos que repetir, pero hay un dato importante, la autoridad nos pasaba en la presentación de la candidatura, que hablábamos nosotros como rindiendo cuentas y dando nuestros logros a la ciudadanía, comunicando nuestros logros, pero venían detrás los nuevos, las personas que nos siguen en la lista, no siendo nada conformistas, oye, esto está bien, pero quedan muchos retos de futuro en la ciudad que hay que afrontarse, aquí no hay conformismo, hay gente nueva de todos los barrios, de todas las edades, con mucha formación, o sea, no hacemos una lista. ¿Ha sido fácil hacer, David, la lista? Mira, nuestra lista también es algo también único, es decir, nuestras listas son abiertas a la ciudadanía, cualquier persona portuense se puede registrar, se pudo registrar y decir, pues yo quiero ser concejal. ¿Y se registraron? Y se registraron muchísimo, gente que ni conocíamos, pero es que esto no lo conocía, pero bueno, eso es bueno, o sea, gente que no conoces, que quiere y que vas trabajando con ellos y al final pues están en una lista, gente muy joven, pero muy formada, o sea, porque nosotros lo que sí pensamos es que no solo, el objetivo de presentarte unas elecciones no solo es ganar unas elecciones o gobernar, sino cambiar la ciudad y gestionar, y para eso tienes que tener un equipo, aquí no hay una persona, dos, tres, no, aquí hay que tener un equipo formado, capaz de gestionar, y eso creo que lo hemos logrado de esta manera, ¿no? Con nuestro número 4, Tatiana, con nuestro número 5, Lárez, 6, Oliver, gente que con su formación, su experiencia también, nos parece importante que tengan experiencia para gestionar la ciudad, que no es fácil, que no es fácil, y creo que ese binomio entre las personas que estamos ya, que hemos gobernado y la gente nueva, creo que va a ser importante para la ciudad. Muy bien, pues hemos hecho ese balance, ahora nos ponemos en el presente y mirando al futuro, ¿qué aportación al municipio va a dar la Asamblea Ciudadana Portuense para los próximos cuatro años? Bien, nosotros, vamos a ver, creo que lo he dicho en varias ocasiones, pero creo que además que es verdad, o sea, es decir, nosotros tenemos un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad, y no solo tenemos un modelo de ciudad, sino que además tenemos una hoja de ruta, y ya la venimos poniendo en práctica, es decir, con esa recuperación de espacios verdes como hemos hecho con la Quintana, donde hemos recuperado un espacio para la zona, con calistenia, con parque infantil, etc. Con esos proyectos de asfaltado, con esos proyectos de inversión en energía solar fotovoltaica, en cuatro cubiertas del municipio, que ha sido una inversión muy ambiciosa, con mucha prioridad, pero que además ha sido dentro de esta emergencia de cambio climático que estamos en el municipio, porque lo hemos declarado así, pero que estamos en el mundo, pues hemos trabajado ya con esa hoja de ruta. Hemos hecho algo importante, para mí el hito, uno de los hitos más importantes del mandato ha sido esa redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico, que tenía que haberse redactado desde el año 2006, cuando se declaró Bien de Interés Cultural, el conjunto histórico del municipio, y lo hemos terminado nosotros ahora, ya está la evaluación ambiental, y estamos a punto de llevar a buen puerto esa aprobación inicial. Y con un dato importante, que ya dice un poco de cuál es nuestra hoja de ruta. Hemos protegido el doble de inmuebles, en este caso histórico, de 130 y algo, hemos pasado a más de 200, pero también hemos protegido, y esto es lo novedoso, y esto deja ver nuestra filosofía de trabajo, 476 árboles monumentales de la ciudad. Es decir, no solo los inmuebles, sino los árboles. Los árboles, como digo, con el cambio climático, con esta incertidumbre climática, es algo fundamental para nosotros, y esos 476 árboles, como la llamena, ese bosque urbano que tenemos en el centro de la ciudad, la Plaza del Charco, con esos grandes árboles de gran puerto. Pero David, ¿por qué dice que los han protegido? ¿Estaban? No, 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 son árboles que los hemos registrado dentro del catálogo del plan especial. Y ahora ya sí están protegidos, ahí dentro están y ahí no se puede hacer nada. Como si fuera un inmueble, si se puede, o sea... No se pueden cortar, no se pueden hacer cosas, quiero decir. Como si fuera un inmueble protegido, un tejado 4A, una casa emblemática... Un árbol. Un árbol, y hasta 476 árboles del municipio. Tenemos que seguir trabajando en esa línea, los árboles son fundamentales. Pero te decía de modelo de ciudad. Tenemos un modelo de ciudad con una hoja de ruta marcada, y esa pasa indiscutiblemente, y es solo, o sea, no hay otra, no veo otro modelo de ciudad. Pasa primero por un nuevo plan general de ordenación urbana. Tenemos un plan general de ordenación urbana del año 92, que fue concebido en los años 80, con el criterio de ciudad de los años 80, que ya se nos ha quedado obsoleto. ¿Y el nuevo plan qué cambios tendría? Hay grandes vías, hay grandes vías que están planificadas en ese plan, hasta 23 metros de ancho, que afectan multitud de viviendas, hasta 100 viviendas dentro del municipio, que tendrían que ser expropiadas. Eso ya es irrealizable. Hay fondos de saco en el municipio, como puede hacer la organización Guasimara, que no puedes entrar con un coche, pero no puedes salir. O sea, todo eso hay que mejorarlo. Y el plan de movilidad, por ejemplo, urbana que tenemos en el municipio, hay que integrarlo en el plan general para que sea obligatorio cumplirlo. Pero además queremos hacerlo no solo por esto, porque está obsoleto y por estas necesidades, sino porque además queremos hacerlo con un criterio, y esto es lo novedoso de renaturalización del municipio. ¿Y cómo va a ser? Va a ser, como digo, con esa herramienta indispensable que es el plan general, teniendo en cuenta cuatro infraestructuras verdes que tenemos en el municipio. El concepto de infraestructuras verdes es un concepto europeo que está delimitado, que está trabajado y que nosotros queremos desarrollar en el puerto. Queremos desarrollarlo con el volcán de La Orca, con el parque Tauro, con el jardín botánico y con el acantinado Martianes. Algunos de esos están en buen estado, pero otros hay que recuperarlos, como es la montaña La Orca. Pero además hemos planificado corredores verdes, caminos, que atraviesan, o sea, que unen estas cuatro infraestructuras para hacer un puerto más renaturalizado. Para eso necesitamos el plan especial, pero podemos ir trabajando paralelamente. Y dos datos importantes con este modelo de ciudad. Entre los corredores verdes, no solo es el corredor verde que una de las infraestructuras, sino que en el paso de estos corredores verdes vamos a seguir recuperando espacios. Como puede ser, lo publicaba el otro día un diario de la isla, el parque de los callazos, 21.000 metros cuadrados, que hemos contratado ya un equipo redactor para un proyecto de un futuro parque en ese espacio del botánico, para hacer un parque de ocio, un parque deportivo, un parque de salud, también con una infraestructura cultural, y que es parte de ese corredor verde. O sea, no solo vamos a unir estos corredores, sino que haya más renaturalización de espacios. Y después también siete zonas del municipio donde ya hemos planteado renaturalizar, porque la biodiversidad no se puede, cuanto menos espaciada esté en el territorio, mejor para seguir recuperando biodiversidad, que es imprescindible para el futuro del puerto de la Cruz y del mundo en general con este cambio climático. Un espacio muy simbólico que es, por ejemplo, el solar municipal que está en primera línea de playa entre el cementerio y el Polideportivo Santa Hella. Ese espacio no puede estar ahí de cara, de espalda, privado no, público, pero con un uso privado para materiales, para herramientas del ayuntamiento. Ese espacio lo queremos abrir, lo queremos renaturalizar y que incluso Bisocán y Playa Jardín tengan un espacio de primera línea de playa. O sea, recuperar, ese espacio es oro en la ciudad. ¿Eso no es complicado de hacer? No, estamos hablando de inversiones no muy potentes, pero que cambian el concepto de ciudad y esto además va a revertir en otro tipo de, por ejemplo, de turismo. O sea, hay que darle una reflexión a este modelo turístico, hay que estudiar la capacidad de carga que tenemos, tenemos que seguir viviendo del turismo, pero imagínate esa ciudad renaturalizada con esos corredores verdes, con esos espacios verdes, cómo el tipo de turismo, el modelo de turismo puede cambiar con ese estudio de carga, con ese replanteo de la vivienda ocasional. Me faltó un espacio, el botánico, el jardín con el taboro, con la montaña de la orca y la acantilada de Martianes. Ah, corredores, todo eso, bueno. Que unan esos espacios. Que unan los corredores de los acantilados, alta oro. Sí, son espacios donde se pueda pasear con renaturalización, o sea, con vegetación, que ya la hay en esos espacios, pero hay que seguir trabajando en ellos. Y eso es un nuevo modelo de turismo, un nuevo modelo de cultura, incluso de trabajar, de economía, de trabajar. Tenemos en el municipio entre un 20 y un 25% de suelo de protección agraria. Es importantísimo. O sea, ese suelo de protección agraria tenemos que seguirlo protegiendo con el plan general y tenemos que desarrollarlo, es decir, todo esto de kilómetros, soberanía energética, comedores escolares, comedores escolares locales, o sea, propios, que no tengamos que acudir a esos cátenes, sino que cada colegio tenga un comedor escolar, tenga su huerto escolar y estemos hablando de un municipio... ¿Y eso es competencia del ayuntamiento, David? Los colegios, como no, pero tenemos que impulsarlo. O sea, está claro que yo, con todas las directores que he hablado de los centros, con los AMPA, o sea, estaría maravillado que los comedores de los centros... Y los padres. Los padres, sobre todo, y los niños que son, y las niñas que son nuestro futuro, ¿no? Qué mejor que tener un puerto donde podamos tener alimentos cultivados en el puerto y que podemos llevar, por ejemplo, a los comedores escolares, ¿no? Es todo un sistema de ciudad, todo un modelo de ciudad diferente que es costoso hacerlo, pero que no es imposible, ni mucho menos, presupuestariamente no estamos hablando de grandes inversiones, pero sí que estamos hablando de un nuevo concepto de ciudad con una renaturalización, con una mayor biodiversidad. Esto no lo estamos haciendo nosotros solamente, o sea, en Berlín, por ejemplo, ya es un ejemplo de esto, donde ha crecido la biodiversidad, donde el turismo tiene otro concepto que tenemos que reflexionar hacia eso. No, y además que los corredores verdes en el puerto de la Cruz seguro que quedan espectaculares. La verdad, se presta, ¿eh? Claro, ya, mira, ahora, por ejemplo, fíjate un ejemplo precioso. Corredor verde entre Montaña de la Orca y Parque Tauro. Una de las limitaciones que teníamos en uno de los hoteles que están en el plan de modernización, que va ahora a reformar ese hotel, y que tienen un concepto, fíjate, de hotel transitable. ¿Qué es eso? Que para ese concepto de hotel que va a reformarse ahora en la zona del Tauro, tienen otro hotel con esa visión, con esa filosofía en Francia. A ellos les interesa que el hotel sea transitable, es decir, que esté en la comunidad, que su restaurante vaya la gente, no solo de los hoteles, sino los visitantes o los portuenses. Y además ese hotel tiene espacios verdes. Y hablamos con los proyectistas, que a su vez hablaron con los propietarios, diciéndole, mira, nosotros lo que queremos hacer es que, porque era una limitación ese hotel, que el corredor verde atraviese su hotel para unir el Tauro con la Montaña de la Orca. Ellos se quedaron maravillados, es decir, es que nosotros lo acogeríamos con los brazos abiertos, que un corredor verde pase por nuestro hotel. O sea, nos aplaudieron. Para que veas como esa inversión privada, esa filosofía de inversión privada y pública, pueden ir de la mano con esta renaturalización de la ciudad. David, ¿y la planta hotelera del puerto? Bien. La planta hotelera del puerto, ¿quiere decir en qué situación está? Que no te dejes ni hacer la pregunta. Sí, solo te dije, la planta hotelera del puerto me entendiste. Porque me viene a la cabeza una de las cosas, una de las acciones que hicimos nada más llegar, que es reforzar el área de urbanismo. Nosotros llevamos recursos humanos para esa organización interna del ayuntamiento, donde por ejemplo hemos traído 14 policías que ya están en la academia, pero también hemos asumido la competencia de urbanismo porque creíamos que es vital, no solo dentro del ayuntamiento, sino que se refleja en la ciudad. Y hemos reforzado ese área. Tenemos un arquitecto nuevo, tenemos dos aparejadoras nuevas, tenemos más auxiliares y eso nos ha dado fuerza. Nos ha dado fuerza para recuperar las licencias que antes otorgaba el consorcio urbanístico a los hoteles, las hemos recuperado nosotros, creo que eso deberían estar en el municipio, o sea, en el área de urbanismo desde siempre, y las hemos emitido en tiempo, yo diría récord, pero vamos a decir muy eficiente. La licencia del Hotel Tauro, la licencia del Hotel San Telmo. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, al Hotel San Telmo, por ponerte un ejemplo, le mostramos eficiencia a la hora, y eficacia a la hora de dar una licencia en menos de tres meses? Que esos propietarios que dicen, oye, en el ayuntamiento el área de urbanismo funciona, aquí podemos invertir, hemos comprado este hotel, lo estamos reforzando y reformando, y nos están respondiendo, compramos el Hotel Martianes. Esos mismos propietarios compran el Hotel Martianes, porque hay un área de urbanismo, entre otras cosas, entre otras cosas, no digo que sea, ¿qué les responde? No estamos un año, dos años, tres años, cuatro años para darle una licencia, sino que es una prioridad para este municipio, todas las licencias, no solo de los hoteles, sino de los residenciales, como es el Hotel Internacional, que se ha reconvertido en un residencial, y que hemos también propiciado con eficacia que se otorgara esa licencia, pues en el menor tiempo posible. Un residencial súper bonito, ¿eh? Sí, está quedando muy bien, un edificio que estaba en abandono. Sí, está quedando bien, lo que era, que había personas desgraciadamente viviendo, que se les buscó alternativas, y que ahora tenemos un residencial, pues en un barrio de la ciudad, que también es importante, ¿no? David, casi que, porque el tiempo se pasa rápido, si quiere decir alguna cosa más en concreto, de las propuestas, antes de despedir. Sí, yo creo que hemos practicado una política diferente, una política coherente con nosotros, con las ideas que programamos. Nosotros hemos sido fieles al programa político que hemos presentado, para nosotros un contrato social, y creo que la manera de trabajar de la Asamblea, esa manera horizontal, esa manera de trabajar en equipo, esa manera de organizar, de planificar no solo el presente, que hemos hecho muchas cosas, pero de planificar el futuro. O sea, el futuro tiene que estar planificado. Y hay un elemento que me gustaría nombrar, que es la Agenda Urbana 2030. La Agenda Urbana 2030 del Puerto de la Cruz es un compromiso que hemos firmado, nada más y nada menos, que con el Ministerio de Transición, de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, y somos uno de los 120 municipios de España con agenda urbana española, con ese compromiso, para ir de la mano en el desarrollo urbano de la ciudad y hacer un plan de acción de la mano del Ministerio hasta el año 2030. Y hay dos aspectos importantes que me gustaría resaltar aquí. Es una propuesta que en el Pleno Municipal aprobamos todos los grupos políticos por unanimidad. Es decir, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como Coalición Canaria hemos ido de la mano. O sea, hemos ido en esta iniciativa que hemos tenido para desarrollar el puerto hasta el 2030, el desarrollo urbanístico sostenible y de la mano, que eso creo que es un hecho importantísimo para que las políticas tengan continuidad. Y otro, se acaba de otorgar una subvención millonaria al Ayuntamiento de Candelaria para hacer planes de sostenibilidad turística. Lo que diferencia a Candelaria y en este caso al puerto de otros municipios de Canarias es que tienen ese convenio también con el Ministerio de Agenda Urbana. O sea, es un foco de recibir dinero. O sea, vamos a recibir, vamos a estar también, hay subvenciones dirigidas solo a municipios que tengan ese compromiso con la Agenda Urbana Española y en este caso en Tenerife eso lo está Candelaria y nosotros. Y me parece un proyecto importante que reseñar porque va a ser quizás uno de los proyectos del futuro de la ciudad. Qué maravilla. ¿Habemos muelle, habemos puerto marítimo o no abríamos? Bien. Fíjate de todas las obras importantes que te estoy hablando, de todo el concepto de ciudad, de ese nuevo espacio para el auditorio que hemos desestimado del espacio donde estaba por causas técnicas y por causas económicas de 5 millones, digamos que a casi 20 antes de empezar ese auditorio y hay problemas técnicos, geotécnicos en este caso donde peligra el BIC de la iglesia de San Francisco, hemos decidido con mucha valentía y con mucha decisión, no, este proyecto se va a la antigua estación de Guagua. A la antigua estación de Guagua se va este proyecto, pero se van dos edificios públicos más, dos edificios comerciales más, una plaza y 900 plazas de aparcamiento. Fíjate de un auditorio que no podía crecer a este plan que ya tenemos estudio de viabilidad y que será el proyecto de los próximos años, yo creo que el proyecto estrella de los próximos años. Con un poquito más de dinero, es decir, si vamos a gastar 20 millones en el Parque San Francisco sin empezar, o sea, estamos hablando de que el estudio de viabilidad nos dice, en números brutos, unos 43 millones para todo lo que acabo de decir. Y en cuanto al muelle, que no quiero evitar la pregunta, yo creo que debemos ser honestos todos los partidos políticos decir la verdad con el muelle, la verdad que la voy a decir yo ahora. ¿Cuál es la verdad? Tantos años, tantos años. No poner una maqueta y una infografía. Nos va a decir, David, nos va a decir la verdad del muelle del puerto de la Cruz. Yo creo que la verdad que debemos decir es que debemos apostar por la parte de tierra, o sea, no hay que desechar la parte de mar, la parte marítima, que tiene su, que no se ha informado, creo, exhaustivamente a la ciudadanía de cómo es esa parte de mar, pero la parte de tierra es fundamental. Ahora mismo la hoja de ruta es empezar por la parte de mar y seguir por la parte de tierra, pero es que no podemos pasar ni un minuto más teniendo el espacio en primera línea de costa más maravilloso de Canarias, tenerlo con un aparcamiento. No podemos perder aparcamiento porque está proyectado aparcamiento subterráneo, casi las mismas plazas, de 800, de 1.000 a 800, se reduce, pero estamos hablando de 900 en la antigua estación de Guagua y tenemos que empezar por ganar ese espacio para la ciudadanía, o sea, ese espacio, ese espacio que es casi el doble de, duplicaríamos el conjunto histórico de la ciudad, o sea, tendríamos una nueva línea de mar y tendríamos, la hoja de ruta debe ser ese espacio primero y después el espacio mar. Yo creo que... Pero hay voluntad real de hacerlo, hay voluntad real porque tantos años, tantos años. Claro, ese proyecto está en evaluación ambiental, sabemos cómo están ahora las evaluaciones ambientales, hemos sabido qué ha pasado en otros puertos de Canarias, por eso nuestra apuesta sincera y valiente y nuestra voluntad es apostar por empezar el parque marítimo por la zona tierra. Bueno, David, pues si quiere añadir algo más, ahí tiene la cámara, no puede pedir el voto todavía porque el voto es a partir de las 12 de esta noche, pero si puede dirigirse a los portuenses y... Bueno, pues nada, sinceramente y honestamente esto es lo que hemos realizado, lo que hemos ejecutado y las ideas que tenemos para el futuro, el proyecto que tenemos con hoja de ruta para el futuro de la Asamblea Ciudadana Portuense, que lo hemos hecho y lo estamos haciendo con solo tres concejales, es decir, solo tres concejales hemos sido capaces de ejecutar todo lo que hemos ejecutado y de tener una idea sólida de ciudad del futuro y que creemos que la Asamblea Ciudadana Portuense es imprescindible imprescindible las señas de entidad y la manera de trabajar de la Asamblea Ciudadana Portuense para el desarrollo del presente pero sobre todo del futuro de la ciudad en la que vivimos que es el Puerto de la Cruz. David, pues le deseo toda la suerte del mundo, muchísimas gracias y que le sea muy leve todo este tiempito que he ido por delante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, hacemos una pausa dentro de un rato. Bueno, hoy a las 8, si nos están viendo jueves 11 de mayo, estamos en directo, si no es una reposición, si nos están viendo jueves 11 de mayo, hoy a las 8 de la tarde volvemos con la tertulia. Viene Dora González del PSOE de San Miguel, Ana Dorta de Coalición Canaria de Guía Evisora y Gabriel de Podemos del Ayuntamiento, el candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de ADG. Hacemos una pausa y volvemos.